Hoy para presentaros además de la programación que hacemos para el día 9 de diciembre, que es el cumpleaños de este año, lo vamos a celebrar día 9, el 21 aniversario de nuestra resolución, que como veis el eslogan de este año es 21 años sembrando alegría. Y son 21 años sembrando alegría desde su fundación, desde el 8 de diciembre del año 1998. Y para ello os voy a presentar a dos miembros nuevos de la Junta Directiva, en que se va renovando siempre en esos cargos. Y la verdad es que, bueno, os puedo decir que la mayoría de la Junta Directiva son mujeres. Entonces, es otra noticia que muchas veces decimos que en el movimiento asociativo es donde impera siempre el hombre. En nuestra asociación impera más la mujer en los puestos de responsabilidad y de eso se trata, de ser iguales en todos los aspectos. Bueno, pues a mi derecha tengo a Mariví Galera, que es la nueva tesorera de ALAC. Además, ella estuvo conmigo en la anterior rueda de prensa donde presentamos la jornada de mujer. Y, bueno, como se veis, es enferma, adicta al alcohol. Y luego después ella tomará un poco la palabra. Y a mi izquierda, bueno, a la nueva secretaria de la asociación, a Loli Albacete, que anteriormente era también miembro de la Junta Directiva, pero ahora es la nueva secretaria de ALAC. También ella es la responsable de la delegación que tenemos en las naves de San Juan. Luego, por lo tanto, y también como monitora de ayuda mutua de la Soapia. Pues nosotros desde ALAC siempre vamos a ir asumiendo estos nuevos retos que se nos presentan, porque la verdad es que para nosotros ahora mismo ha sido, bueno, pues un ir y devenir de personas que, bueno, pues de manera, como yo digo, ¿no? Los hijos, algunos hijos vuelan, como vuelan, y tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para seguir nuestro camino, como yo digo, ¿no? Porque yo hago una reflexión siempre cuando presento los actos del 21 aniversario, igual que dije el año pasado, ¿no? Yo sigo con la misma ilusión de hace 21 años, con los mismos retos de hace 21 años, que es ayudar altruistamente a personas con esta enfermedad, tanto a la enfermedad, enfermo como al familiar, porque lo importante es ayudar. No solamente en este campo de las adicciones, sino en todos los campos que la persona humana necesita, como su inclusión social, su recuperación en la vida laboral, familiar y, sobre todo, el dar a conocer a esas personas que, una vez que se quitan del mundo oscuro de las adicciones, sirven para muchas cosas, ¿no? Para daros unos detalles del volumen de trabajo que ALAC ha hecho durante este año hasta ayer, que hice la última acogida a un chaval joven con su madre, pues la verdad es que los datos que tenemos nos damos por satisfechos y yo creo que en este mes también se van a incrementar estas personas. Bueno, en total, en este año 2019, ya digo, desde hasta mismo ayer que hicimos una acogida a un chaval joven que vino a acompañar con su madre, han sido 42 adictos, dos enfermos adictos, cinco enfermas adictas y 43 familiares. En total, directamente han sido 90 personas las que hemos tratado durante todo este año 2019. Pero todo ese volumen de trabajo es gracias también a la forma voluntaria de mi nueva Junta Directiva, en la cual, bueno, le doy aprovecho para daros las gracias, porque también esto es un trabajo de equipo en el cual, sin ello, no podría hacer realidad que una asociación de este tipo estuviera tantos años funcionando. Desde el año 1998, que fundamos la asociación, bueno, lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir, pues bueno, las personas, cuando se crean un compromiso con una entidad como es ALAC, pues tengo el honor de ser su presidente fundador en el año 1998 y, como yo digo, hasta que me dé fuerza mentalmente, seguiremos aquí, sea de presidente o no sea de presidente, porque sí, yo quiero que esta nueva Junta Directiva vaya arropando con otras características para que el día de mañana el que esté dando la rueda de prensa o que yo la acompañe sea otra persona. Bueno, pues en total, en la asociación desde el año 1998 hemos tenido 500 atendidos y en grupo de terapia a 559 enfermos adictos, 92 adictas, mujeres adictas y en total 43 familiares, o sea, perdón, en total han sido 843 familiares. ¿Qué quiere decir esto globalmente en números? Pues en números de personas directas que han formado parte de esta asociación han sido 1.234 personas. Si eso lo multiplicamos por el ámbito familiar, que por medio sean cuatro, pues ahí tenemos miles y miles de personas que ALAC ha dado, ha sembrado en esa casa un poco de paz, un poco de alegría, un poco de bienestar social, un poco de amor, porque cuando vienen las personas a nuestra asociación vienen totalmente destrozadas. Y por eso es nuestro lema. Nuestro lema siempre es siempre adelante con alegría, porque en esta vida el mundo oscuro de las ediciones nos conlleva a muchas cosas y tenemos que ser muy optimistas para que de una forma u otra intentemos recuperarnos como personas. En definitiva, ahora mismo aquí nos estamos representados los tres labones de la asociación que estamos conformados, un enfermo adicto, una enferma adicta y un familiar. O sea, estamos representados de tal forma de que sea una conjunción muy importante para la hora de ayudar a las demás personas. Por eso es la importancia de nuestro grupo de ayuda mutua, que es el espejo donde se refleja. Y luego después, cuando los testimonios de un familiar, de una madre, de un chaval joven le explica el porqué y todo su proceso, pues le pueden ir ayudando. Y luego después, evidentemente, una mujer joven, como es Mariví, como enferma alcohólica, también transmite esa seguridad a esas mujeres. Y yo, precisamente, bueno, pues ayudando a aquellas personas que de una manera u otra van pidiendo ayuda. Para meternos en lo que es la programación del día del 21 aniversario de la asociación, pues este año, igual que el año pasado, lo haremos en las instalaciones de la Hacienda del Campero. Empezaremos a las diez y media de la mañana, bueno, con la inauguración propia con las autoridades. Y en este caso, no sé, todavía hemos invitado al nuevo equipo de Gobierno a que estén en ese acto de inauguración. Y a las once y media habrá una pequeña exposición que la expondré como presidente y fundador de la asociación. Una pregunta muy sencilla, porque va a ser un aniversario muy íntimo. Y es una exposición que voy a hacer que se pregunta, ¿no? Y que la hemos desarrollado también en los grupos de terapia. ¿Qué es ALAC para ti? Es una pregunta muy directa para que tanto enfermos como familiares se expresen como se sienten, ¿no? Y luego después vamos a contar con Rosa María Blasquez, que es psicoterapeuta y socia de honor de ALAC, que es de Grutear de Alcalá de Henares, que, como sabéis, bueno, pues parte integrante de la familia. Luego a la hora y media, pues nos entregaremos algunos diplomas de reconocimiento y, sobre todo, a personas que son comprometidas por su compromiso con ALAC, les vamos a reconocer su compromiso real con nuestra asociación entregándoles las insignias de plata de la asociación. Y luego, para ir finalizando, pues tendremos ese almuerzo, ese almuerzo de convivencia que vamos a tener ahí en el restaurante. Yo animo a todas las personas que, si tienen algún problema de cualquier edición, que en ALAC que estamos aquí. Y, bueno, pues le paso la palabra un poco a Loli para que, bueno, ella más o menos, pues esto, aparte de esos 21 años, cómo se siente ella como, bueno, pues como responsable de ALAC, porque, en definitiva, todos los trabajos y todas las tareas son compartidas. Así es que a Loli y a Mariví, bueno, pues yo la conozco porque en los grupos de terapia nos sinceramos y demás, y la verdad es que han hablado con el corazón. Son 21 años, como ha dicho antes Mariví, que son otros más 21 que podamos ir realizando. La cuestión es dar calidad a las personas y, sobre todo, sobre todo, sencillez, humildad, ¿no? Porque en esta vida lo que impera es que la concordancia, el que nos sintamos todos, todos a uno y, como yo digo siempre, ¿no? Hoy estaré aquí, mañana no sabemos dónde estamos, pero que lo que hagamos, lo hagamos de corazón y lo hagamos con toda la sinceridad del mundo, porque no hay más bonito en la vida que ir con la verdad por delante, porque precisamente, yo digo muchas veces, hace cuestión de un año estuve, una anécdota, ¿no? Y me impresionó una palabra, ¿no? En una iglesia de un recóndito pueblo de la Sierra de Segura. La verdad os hará libres, efectivamente. La verdad os hará libres. O sea, la mentira siempre tiene las patas muy cortas y, como yo digo, en Alak, sobre todo, imperamos con la verdad y que cada persona, pues, que me esté escuchando, que se meta sus manos en su pecho y diga, ¿habré sido o no habré sido verdadero? Lo que sí digo es, como han dicho mis compañeras, es que en Alak trabajamos conjuntamente, aunque el portavoz, en este caso, como presidente de la asociación sea yo. Pero aquí todas las decisiones se toman, porque hoy con los medios de comunicación que tenemos con el WhatsApp, rápidamente estamos conectados. Oye, que vamos a hacer esto, venga, vamos a hacerlo, venga, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Y hoy la facilidad que tenemos de comunicación, pues, es muy importante. Me llamo Loli, como familiar, pues, quiero decir que mi compromiso es con Alak, porque me siento súper agradecida, agradecida como familia por el dolor y el sufrimiento que llevamos. Y cómo no aportar y dar y regalar eso que te han dado. Siempre me he preguntado cómo no voy a dar eso, cómo no voy a aportar, aunque sea un granito de arena, tanto agradecimiento como tengo. Aportar, pues sí. ¿Cómo voy a permitir decir no a una asociación tan maravillosa como esta? Si es dar, cuántas veces he dicho dar sin esperar nada a cambio. Y verdaderamente es así. Es que las palabras, siempre y cuando me pongo en público me pongo un poco nerviosa. Y siempre, pues, me viene a la mente siempre el agradecimiento, porque es que no tengo con qué pagar. ¿Cómo voy a pagar si no tengo dónde pagar? Todo lo que pueda aportar, desde luego, aquí estoy. Todo lo que esté en mi mano, lo sabe Luis Mí, que voy a estar ahí, porque creo que me siento parte de Alak y me debo Alak. No tengo más ahora mismo, porque no soy muy de público, pero bueno. De maravilla, te has pensado de maravilla. Yo digo muchas veces que cuando nos sentimos parte integrante de una cosa, hablamos desde el corazón y desde el corazón es lo que realmente importa. Y tú, pues, conociéndote como te conozco, las palabras que has dicho, las has dicho de corazón y ya está. Eso es lo que vale. Venga, Mariví. Te toca, anda. Toma. Acércate. Acércate a la mesa aquí. Acércate. Ahí. Así. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. Ya me ha presentado Luis Mí, yo soy Mariví y soy enfermadista al alcohol. Y bueno, pues, en primer lugar, me han encantado las palabras de Loli. Me encanta cómo hablas, aunque tú te crees que en público no, pero me encanta la sinceridad que tiene y la forma tan sencilla y tan de corazón. Yo, pues, no sé qué más decir. Agradecer la confianza que habéis depositado en mí nombrándome la tesorera, que vamos, que yo no me lo esperaba, pero lo agradezco. Y aquí estoy para lo que haga falta. Ya lo dije en la anterior rueda de prensa. Y yo soy un número de esos que está por ahí, un número de tantas personas que han pasado por aquí, por la asociación. Y soy no solamente yo, es lo que habéis estado comentando. El beneficio que yo tengo en mí es extensivo a todo mi entorno. Primero a mi casa, luego a la casa de mis padres, el colegio, el entorno laboral, todo, todo mi entorno se ha visto beneficiado. Y lo mismo que el mío, el de cada persona que entra aquí a la asociación. Estamos haciendo, porque yo ya digo estamos, porque yo también estoy aquí haciendo la labor. Una labor que, vamos, que es que yo no sé cómo esto no está mejor reconocido y hacer más publicidad y más reconocimiento, porque es que recuperar, es que se recupera el enfermo y se recupera parte de la sociedad. Porque si no existiera esto, estamos muy, no sé cómo decirlo, muy desorientados. Los enfermos antes de llegar aquí estamos desorientados. Va a tu médico de cabecera, no sabe lo que decirte, no sabe dónde derivarte. Gracias a que aquí la gente de forma altruista, pues se presta a ayudar a los demás. Nada más que decir, 21 aniversarios, pues 21 años que llevas ayudando y que dure mucho más. Porque esto, por desgracia, no se acaba. Las adiciones no se acaban. Cada vez es más fácil, te pones más cosas a las que te puedes hacer adicto. Y ya está, no sé qué más deciros. Qué gracias por estar aquí. Ah, y decir, sí, que decir que yo soy una mujer adicta y que quiero transmitir, aunque no sé si al momento, que no tengan vergüenza ninguna, ninguna mujer que se siente en la misma situación que yo. Que yo estaba en mi casa pensando que era la única y que hay que ver qué vergüenza tenía. Que, bueno, era un bicho raro y de eso nada. Yo soy una mujer normal, que tengo un montón de valores, que lo que pasa es que estaban ocultos por culpa de una sustancia. Y aquí, pues, he descubierto lo que soy y lo que valgo. Que no tengan miedo, que me miren a mí, que a mí como a cualquier otra persona que haya salido de las adicciones. Y que se van a alegrar. Así que aquí estamos contagiados.